¿Sabes? Hasta hace poco, esta ciudad se veía muy diferente. Todos podían hacer y decir lo que quisieran. En mi caso, el grafite era mi voz. Y vaya que hacía ruido. Pero entonces, llegó este cretino, el señor Buff. Ese insecto avaricioso quería borrar todas las expresiones personales. Eliminar nuestra individualidad. Y el maldito lo logró. Un día todo se volvió gris. ¿Cómo? Bien, mira esto. Usa estas pantallas. Conviertan a cualquiera que las vea en drones sin vida. Lo llamamos drenaje. Porque, bueno, eso es lo que hace. Te drena por completo. Deja una sola forma de pensar. La de él. Pero vamos, ¿sabes qué? ¿Quién dijo miedo? ¿Sabes lo que tengo que hacer? Mi grafite puede destruir lo que él hizo y revertir el drenaje. Así es. El grafite salvará al mundo. Ay, no estoy sola. Mi pandilla y yo acabaremos con el sistema y recuperaremos la ciudad. Le devolveremos la vida a este lugar. Mi nombre es Vala y soy Raku Gachi. Luis Sr. Huy, es hey, es suerte. La vida es sincera. ¡Suscríbete! 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 ¡Hell, sí! Pensé que ya habíamos terminado, pero ese cobarde logró escapar, pero aún así, Se sintió bien hacerle daño Muy bien Logró arrastrarse de vuelta a su fortaleza Así que habrá que llevarle la fiesta hasta allá O bien Tal vez Obligarlo a bajar hasta acá Ay, ¿pero cómo? ¡Sí! ¡Ya lo tengo! Esos rayos mantienen a esa coja en el aire, ¿no? Entonces Ok, bueno Eso es el caso Si los destruye, caerá toda la estructura Creo que tiene sentido Entonces ¿Cuál te privamos primero? La tendencia Su fábrica de juguetes La planta de producción de B-Hord Es un buen lugar para verificar nuestra teoría ¡Wow! Esto será divertido Y mira La gente regresa a la normalidad Bueno Eso es un avance Continuemos ¡Suscríbete! 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 ¡Mira eso! ¡Qué gran vista! Estamos a un paso más cerca de derrotarte ¡Qué gran vista! ¡Bank Raptor! ¡Vamos! ¡Bank Raptor! ¡Bank Raptor! ¡Bank Raptor! ¡Suscríbete al canal! 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 No, Biggie. 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 No, Biggie.